Estudiantes del Colegio de Calibío, zona rural de Popayán, adelantaron un plantón sobre la vía panamericana. Cansados de no contar con profesores, así como la cancelación de algunas asignaturas por decisión de las autoridades educativas, los estudiantes, padres de familia y docentes salieron a la carretera para exigir soluciones. Los estudiantes, además de la protesta por la falta de docentes, expresan otras necesidades en su institución, las cuales exigen se les asigne. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.